Hola a todos mis queridos espectadores, me alegra tenerlos nuevamente en este video. Para aquellos que son nuevos, mi nombre es Yisan Lee y llevo subiendo videos de este estilo desde hace un mes. Échales un vistazo a mis videos anteriores. Hoy les traigo un par de títulos que indagan de manera profunda en ciertos conceptos como la vida y el entendimiento de la misma. Por supuesto, conservando su toque terrorífico. Como cereza de este pastel, uno de estos títulos es sencillo, pero oculta su pestaña terrorífica que le da un puesto en este video. Sin mediar palabra, comencemos. El desvanecimiento de Ethan Carter El desvanecimiento de Ethan Carter en español Nos envuelve en la perspectiva de Paul Prospero, un investigador paranormal que recibe la carta de Ethan Carter, un niño de 12 años residente del pueblo Reed Creek Valley, en Wisconsin. Paul conserva una habilidad especial que lo identifican de los demás investigadores. Este hombre es capaz de tener visiones relacionadas con las memorias y fragmentos del pasado. Una habilidad que aportaría su ayuda durante esta oscura travesía. La encrucijada es descubrir cuál fue el origen de esta carta. Prospero, al llegar a dicho pueblo, no encontró más que cenizas y desolación. Parecía como si este pueblo minero se lo hubiese tragado el mismo inframundo. El juego destaca, entre los demás títulos, por conservar una mecánica distinta. Aquí no vas a ser bombardeado por explosiones, jumpscares, batallas ridículamente descoordinadas o sonidos absurdamente distorsionados. En su lugar, el jugador se ve envuelto en un ambiente libre, lleno de misterio y algo de locura ambigua. Eso último puede sonar un poco fuera de contexto. No se preocupen, les explicaré la razón de ello. Mencioné hace unos momentos atrás que Paul conserva una serie de habilidades sobrenaturales que le permiten acceder a los recuerdos y las memorias perdidas de una zona específica. Esto le sirve para recrear eventos como lo son crímenes y acontecimientos trágicos. En este caso, Prospero utiliza sus habilidades para guiarse y encontrar pistas sobre los sucesos que envuelven la historia y el desenlace final del pueblo. También en búsqueda de encontrar al autor de la carta. No pretendo contarles a pelo y detalle la historia completa del título, porque en sí no es como que se centre de manera lineal en una sola cosa. Al ser un pueblo prácticamente incinerado sin razón aparente, esconde varias subhistorias de otros personajes que dan a entender el desenlace del pueblo. A su vez, se encuentran respuestas sobre el paradero de Ethan, cosa que se empieza a poner un tanto más oscura y ambigua. El juego como tal no nos da ningún tipo de guía o indicio sobre lo que esté sucediendo, indicando que desde un comienzo la historia como tal es ambigua. A medida que Paul empieza a descubrir el paradero de Ethan, se le dan indicios de que algo no anda tan bien. No porque todo haya sido una posible causa sobrenatural, sino porque todo se empieza a ver más bien como una especie de fantasía. Una historia ficticia e imaginativa. Ethan es, o fue, un niño con una imaginación increíble. Siendo capaz de crear un supuesto cuarto secreto dentro del hogar que se incendió junto con su familia. Además de eso, gracias a los recuerdos y memorias halladas a lo largo de la travesía, se indica que posiblemente una entidad llamada el Durmiente fue la responsable de todos estos actos. Posa que al final del juego, toma un sentido completamente distinto. Si bien la interpretación del final tiene muchas teorías debido a la ambigüedad del mismo, una de estas teorías que se ambientan mejor a esta realidad, si es que puede llamársele así, es que Paul en realidad no es más que un producto de la imaginación del niño. Y de hecho, toda la historia también. Es decir, la travesía es una historia imaginaria de Ethan. Es bien sabido que el chico conserva una habilidad increíble para imaginar y crear historias tan reales que es posible confundirlas con la realidad, debido a las tantas similitudes que tiene la misma. Acomodándose bien a esta teoría, además le pone la cereza al pastel el hecho de que Próspero jamás encuentra a Ethan. Este juego está inspirado en el Resident Evil 0, más que todo en su ambiente y un poco en su jugabilidad. El jugador cuenta ahora con una nueva mecánica que distingue al juego. Esta se le conoce como la posesión. Pero ¿Quién demonios es el protagonista de esta historia? ¿Y por qué tiene esta habilidad? El juego nos envuelve en la perspectiva de un científico que cuenta con una máquina capaz de poseer a las personas. Así que esto de la posesión, más que ser una habilidad, es un experimento llevado a cabo por este científico. Con el fin de hacer ciertos análisis y llevar a cabo un estudio sobre el comportamiento y el actuar de los sujetos de prueba. Cabe recalcar que estos sujetos no son animales, sino humanos. Empezando a darle ese toque singularmente aterrador. Como era casi de esperarse, en el transcurso de la investigación, el proceso se ve interrumpido por un fallo en la máquina, que provocó un desastre. Resulta ser que dentro de esta máquina, no solo había partes metálicas y ya, sino que se encontraba encerrada la entidad que llevaba a cabo estas posesiones. O bueno, una parte de esta. Dicha entidad salió y empezó a poseer a todos, menos al protagonista. Haciendo que se ataquen entre sí y siendo ahora nuestro objetivo, escapar de esa entidad lo antes posible. Dentro de un entorno hostil, en donde no se puede confiar en nadie. La entidad es capaz de mimetizarse, al punto de hacer creer que el poseído realmente está bien. El juego tiene un mundo de finales. En este video no hablaré de eso, sino del particular objeto en el que este juego se ha basado. Como se pudo apreciar, hay una máquina y una entidad encargada de llevar a cabo estas posesiones. Estas mecánicas tomaron inspiración de un objeto que realmente existe. El objeto se le conoce como la caja Dibuk. Siendo el término Dibuk el nombre que se le dan a las entidades malignas de la religión judía. Esta entidad reside dentro de esta extraña caja, cuya procedencia sigue siendo un misterio. En palabras de su antiguo portador, la caja era la responsable de manifestar diferentes cosas extrañas e inexplicables. Olores a amoníaco, pesadillas, problemas de salud frecuentes, voces incorpóreas e incluso la aparición de una anciana, cuyo proceder es igual de misterioso que el de la caja. Actualmente este objeto se encuentra en exhibición en un museo paranormal en Las Vegas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que este extraño objeto sea capaz de poseer o perturbar la mente de su portador? ¿Así como en el juego? Si con el título no te da un indicio de su contenido, entonces lo entenderás con lo que explicaré a continuación. Su título en español se traduciría como No tengo boca y necesito gritar. Puede que este nombre tan peculiar genere dudas sobre el contenido del juego. En unos momentos podrán entender el contexto que envuelve este nombre. Antes de todo, hay que mencionar algo que es incluso más aterrador que estos juegos. Ver que el 80% de ustedes aún no se ha suscrito al canal. ¿Acaso hay terror más grande que eso? Este título nos envuelve en una historia distópica, basada casi al pie de la letra en el libro que tiene el mismo nombre. El juego se desarrolla en una distopía, donde la inteligencia artificial tomó dominio sobre la humanidad y los asesinó a todos. Este sistema artificial es conocido como AM. La IA se encargó de mantener vivos a 5 personas, gracias a su enorme conocimiento en casi todas las áreas existentes. Logrando que estas personas se mantuviesen con vida durante 109 años. Con la única finalidad de torturarlos en base a metáforas, cuestionamientos profundos, que para casi cualquier persona pueden ser complicados de responder. Para que se hagan una idea, esta inteligencia artificial les hacía preguntas sobre temas delicados, como la violencia, la locura, la paranoia y el genocidio. Preguntas éticas basadas en los defectos fatales que conservan los humanos de manera intrínseca. Aquí no vamos a encontrar algún susto, persecución, mucho menos un jumpscare. Todo se basa en decisiones que el jugador vaya eligiendo a lo largo de los diálogos y cuestionamientos propuestos por esta inteligencia artificial. Siendo catalogado como aterrador por el simple hecho de que el jugador no puede hacer nada más que responder complicadas preguntas por el resto de su existencia. Todo con la finalidad de recalcarle a los humanos sus peores defectos, poniéndoles en cuestionamiento su propia existencia, a pesar de solo ser 5 personas vivientes. Incluso siendo un juego que estaba adelantado a su época, y que produce terror por sus cuestionamientos tan cercanos a la realidad, sus ventas fueron un rotundo fracaso. Todo debido a que los temas a tratar, si son bastante complicados. Tanto que no puedo mencionarlos aquí por temas de la misma plataforma. Temas que involucran los hechos de la segunda guerra mundial, y entre otros conflictos que tomaron su lugar en la historia. Tanto así que el juego llegó a ser censurado en muchos lugares, prohibido en Alemania y Francia, y agregando una etiqueta más 18 en sus copias. Puede que estos temas hayan sido complicados, pero pienso que en ocasiones se tiende a exagerar con estos juegos. Al fin y al cabo, en ningún momento del título, se le indica al jugador recrear estos malos eventos. Solo se depone en cuestionamiento de los mismos. ¿Creen que haya merecido este nivel de censura? ¿O la prensa fue exagerada en sus acciones, como ha pasado ya con otros títulos? Este juego realmente es algo desagradable. No por su mecánica o ambientación. De hecho, Mr. Meat es un juego de terror que incluye muchos clichés, y una jugabilidad bastante convencional en los títulos de terror. Lo que le hace desagradable es un detalle en particular. Creo que ustedes más o menos entenderán a dónde voy. Este juego realmente es bastante sencillo, siendo uno de los pocos juegos para móviles que traigo al canal, cuya calidad es sin duda respetable, a pesar de sus limitaciones obvias. No sé si con ver a este hombre, quien es el antagonista principal, y el que perseguirá a nuestro personaje por toda la travesía, ya les da un indicio de qué puede ser. Si no es así, para eso estoy yo. Este antagonista se ha basado en un hombre real, cuyo aspecto es tan similar que se podría decir que metieron a este tipo en el juego. Dicho hombre fue conocido como Joseph Metheny o Joe, un hombre estadounidense que residía en Baltimore. Su apariencia era prácticamente igual a la que se muestra en el juego, y su comportamiento en la vida real no se aleja mucho de este título. Joe fue el responsable de poco más de 10 asesinatos y violaciones entre el año 1994 y 1995. Pero esto no era lo único del caso. Este hombre no dejaba rastros, porque él usaba la carne de sus víctimas, la mezclaba con carne de vaca y cerdo, y se las daba como ricas y calientes hamburguesas a sus clientes en un puesto ambulante. Este asesino fue capturado y sentenciado a cadena perpetua. Según decían los policías, el hombre hacía esto debido a problemas maritales, que le llevaron al divorcio y la pérdida sobre la custodia de su hijo, cosa que no justifica las acciones que hizo hacia personas inocentes. ¿Quién se imaginaría que un título de celular tan sencillo, iba a basarse en un hecho tan escabroso? Y algunos de ustedes conocen más juegos de este estilo, no duden en comentarlo. Y con gusto lo incluiré en uno de mis videos. Con ustedes, Yisan Lee, Un Random de Internet.